Te encantara. En negro un Honda Accord 2015 con 39.410 millas y transmisión automática. Este es un auto que tu quieras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!